Hoy, viendo la selección, ¿se extraña al mejor Cueva? Sí, por supuesto que sí, porque Cueva es talento, Cueva es un jugador distinto. Entonces, en los momentos difíciles necesitas un jugador que te pare la pelota, que te toque, que se acerque, que haga una pared con otro jugador, que te haga tiempo. Se extraña, se extraña, pero lamentablemente él físicamente no está en su mejor momento. Y no es culpa del técnico, no es culpa de los hinchas, sino es responsabilidad de él, que se ha descuidado. Y que quién no lo quisiera tener en el equipo, quién lo quisiera... Yo me encantaría verlo y disfrutar, pero así tampoco como técnico que estaría yo, como asistente, no lo podría poner, porque no me va a rendir. Duele verlo así, ¿no? Por la edad que tiene, porque a esta edad creo que todavía debería estar gravitando la selección. Un jugador que realmente le ha dado mucho a la selección. Yo, personalmente, los dos mejores futbolistas en esa posición que he visto son el Chorri y él. Fuebres que marcan una época, evidentemente. Y hoy, a mí, como fanático de Cueva en su momento, también me duele verlo así, porque sé que es un futbolista que, con esta edad, debería seguir trascendiendo la selección. Sí, claro. Y mira, hay una coincidencia que no es casualidad. O sea, fuimos al Mundial con un gran cueva, es decir, con un gran 10, es decir, con un futbolista que representaba muy bien nuestro estilo. Y estuvimos a nada de ir al Mundial del 98, también con un futbolista que destacaba cumpliendo la función de 10, que fue el Chorri. Entonces, dos de las mejores generaciones que hemos tenido en los últimos 25 años han tenido un 10. Eso no es casualidad. No, no es casualidad. Y es más, no podemos perder, no podemos perder esa forma del equipo juegue, ¿no? O sea, con un 10, con una persona pensante, porque es nuestra tradición. Y si no lo hacemos, ya te das cuenta cómo se juega. Sí. Muy distinto. Entonces, nosotros tenemos que continuar buscando. Y ya hay... ¿Quiénes te gustan? ¿Quiénes te gustan en esa posición? No, ahorita, por decirte, en el medio hay chicos que no son 10, pero se asemejan. El chico Quispe, que me parece un gran talento, que tiene que ir creciendo y tiene que ir madurando y que tiene que tener partidos. Y él le está pegando al arco, ¿ah? Minutos. Le está empezando a pegar más al arco. Pucha, eso sería espectacular. Chorri, tienes que juntarte con Quispe. Sí, sí. Porque Quispe le gusta pegarle. O sea, si te das cuenta que el chico quiere crecer en ese sentido. Mira, justamente estamos viendo eso. Estamos tratando de hacer mi... Acá de mi alto rendimiento, donde cualquier muchacho que quiera aprender a pegar la pelota, me va a tener a mí para enseñarle. No solamente... También tenemos a Chico Concha, que es un gran talento, que tiene una visión para ponerte la pelota. Si no, pregunte a la barco cuántas pelotas le ha puesto y a otros más también. Pero sí es que necesito trabajo, ¿no? De poder doblar las líneas para poder tener la pegada, porque tiene una gran pegada también. Entonces, todo es práctica. Hay que mostrar a los chicos. Yo, en cualquier momento, pienso yo, poder llegar a ellos. Y no solamente a ellos, sino a otros chicos también que quieran aprender y enseñarles los trucos. El momento preciso para poder pegarle, el cómo inclinar el cuerpo, a dónde quieres llevar la pelota. O sea, son cosas espectaculares que cuando nos comienzan a hacer. Yo tuve una experiencia con la sub-20 que tenía Reyes. Sub-20 era sub-17. 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 Sí. Tocó ir a Chincha. Y con unos chicos, en una sola práctica nada más, si hubiera, imagínate el gusto que yo tuve de poder enseñarles. Y cómo aprendían tan rápido. Que al final de la práctica, ellos le pidieron al entrenador para que yo me quedara con ellos un ratito más. Entonces yo le digo, bueno, pregúntale a su profesor si pueden quedar un ratito más. Y el profesor le dijo, bueno, bacán, excelente. Pasamos una cosita, practicamos un poco más y eso era lindo. O sea, no te imaginas cómo los chicos te escuchaban, cómo habían, cómo yo me ponía el cuerpo, cómo le pegaba la pelota y cómo el arquero volaba y no alcanzaba. Entonces ellos querían hacer lo mismo. Entonces ellos decían, practiquen, practiquen. Y más allá de eso, el talento que se reconoce en ciertos futbolistas, falta cierto coraje y valentía de los entrenadores también para ponerlos. Porque uno puede ver destreza de ciertos jugadores, de repente cosas que hacen bien, aptitudes, pero si el técnico no se atreve y no confía de repente en lo que viene detrás, es difícil. Es difícil porque, a ver, viendo lo que hemos visto en la selección, los que han tenido la oportunidad de tener esa posición han sido Christopher González y Carrillo en su momento. Carrillo me parece que es un jugador más frenético, que va más hacia adelante, pero le cuesta tener esa pausa que tienen esos futbolistas, ¿verdad? Christopher González me parece que no ha tenido sus mejores presentaciones en la selección. Y si hay futbolistas que de repente no están rindiendo en esa parte, ¿por qué no atreverse a alguien más? Y creo que estamos viendo, como dice el Chorri, como creo que también piensa Michael, que hay futbolistas que pueden dar algo más. Y están en el Fútbol Nacional, están en el Campeonato Peruano. Yo estoy seguro que Juan ya con este momento que está viviendo, que le ha dado la oportunidad a los jugadores que venían con Areca, no está dando resultados. Me imagino que Juan ya debe estar pensando en un plan B, donde darle la posibilidad a estos jóvenes, ¿no? A pesar de que se haya equivocado en un comentario o no, yo estoy seguro que él está pensando ya en darle la posibilidad a valores jóvenes que puedan también sobresalir. Y estos chicos tienen la condición solamente de que meter en la cabeza nada más esa fortaleza, ese convencimiento, y a la hora de jugar, hermano, tienen que correr. Si tienen que correr, con correr, con meter, y después con su calidad, hermano, eso va a... Y con confianza, ¿no? O sea, yo sé que ahora que hay redes y que cuando algo no sale bien, se viraliza y el futbolista puede recibir mucho más. O sea, quiero decir, hay diferentes maneras en las cuales el futbolista puede saber lo que el hincha piensa, ¿no? Para bien y para mal. Perder el temor a fallar, ¿no? Porque fallar, sobre todo para los jugadores ofensivos y creativos como tú, es parte del juego. Puedes fallar, pero lo intentas. El compañero que está a tu lado, si es realmente un gran compañero, no te va a decirte una grosería. Al contrario, debería decirte, ok, a la siguiente sale. Claro. ¿Entiendes? Eso es el compañero, el compañerismo. Que te aliente. Y eso es lo que yo tenía cuando jugaba. Tenía un Perogaray, ¿me entiendes? Tenía a un Valerio. A un Jai en la selección. Pues ya estaba. Ya cuando yo llegué a la selección, prácticamente yo ya pues, ya había ganado ya ese... Esa confianza. Esa confianza, esa seguridad. Claro. Ese respeto hacia aquello. Y más, me decían, si no le pegas tú largo, si no corres tú, nosotros no andamos. Entonces, yo tenía una responsabilidad muy grande. Y me encantaba, porque mis compañeros sentían que me lo decían de corazón, ¿no? Aquí, Peaconcha, ¿les ves esa personalidad, ese carácter para poder jugar en la selección? Porque eso también se necesita. Más allá del talento, como digo, y de lo bueno que tengan, se necesita ese carácter para poder jugar. Sí, se necesita ese carácter. Ellos pueden jugar muy bien, te pueden hacer maravillas aquí en el fútbol peruano, porque es la verdad. Tú sabes que el fútbol peruano, lamentablemente, pues estamos no tan bien. Sí. Entonces, aquí puedes brillar. Pero cuando las papas queman, cuando tenemos un partido así de nivel ya muy competitivo, ahí me encantaría verlos, ¿no? Me encantaría verlos. Claro. Y para saber cómo van a reaccionar, hay que darles la oportunidad. No he tenido la oportunidad de conversar con ellos, porque también cuando tú dialogas, cuando tú conversas, te das cuenta. Es algo que es importantísimo para los entrenadores. Cuando nosotros estudiamos, tenemos parte, estudiamos psicología para poder entender a los chicos, a todos nos podemos entender igual. Tú eras un 10 que te gustaba partir de atrás, ¿no? Con la cancha por delante. Te lo pregunto porque una de las funciones del 10 es recibir de espaldas, ¿no? Entre líneas de espaldas. Lo que pasa es que aquí pasa la inteligencia. Si yo jugaba de espalda con el cuerpo que tenía o con el cuerpo que tenía, me iban a mandar dos cuadras afuera del estadio. Entonces, yo aprendí a jugar 100 veces de atrás, donde hacía la pared 1-2 y con la velocidad que tenía porque ganaba rápido al volante que tenía o lo encaraba y cuando él quería racionar yo ya ponía el brazo y era lo que yo aprendí en la calle. Aprendí en la calle, aprendí en mi barrio, aprendí jugando de pequeño. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo a ser inteligente. ¿para qué voy a chocar? Claro, tú retrocedías a primera línea y la pedías en primera línea y empezabas a hacer jugar al equipo. Aparte de eso, tenía que estar bien perfilado para poder tener la pelota y cuando yo controlaba y yo la tenía enfrente el balón y solamente vi el movimiento del delantero que es lo que siempre le pedía. Tú no esperes que yo te lance la pelota. Tú hazme el movimiento que yo te la voy a poner donde tú más quieras. Y era así. Me cansé de hacer tantos pases de gol que eso a mí también me divertía. Ahorita bajamos la estadística. Los pases de gol del Chorri están ahí en internet. Para finalizar con este tema, ¿te sorprende que Cueva, por ejemplo, que ha tenido buenas eliminatorias, hoy no esté brillando en la Liga 1? Porque la Liga 1, en teoría, es una liga de menor dimensión, de menor dimensión, donde creo que muchos futbolistas deberían estar trascendiendo. Hay algo detrás, se habla de una lesión, por ejemplo, de un ligamento cruzado posterior roto que, bueno, muchos futbolistas coinciden o han podido jugar con esa lesión. No sugiere siempre una cirugía, ¿no? Puede estarlo incomodando, pero más allá de eso, ¿sorprende el momento de Cueva? Porque, digo, en Alianza yo pensé que con la bienvenida que le dieron y con todo lo que teníamos en cuanto al concepto de él iba a poder brillar y hoy no lo vemos quizás cerca a lo que era. ¿Sorprende eso? Bueno, de hecho que sí, por supuesto que sí sorprende, ¿no? porque tú llegas con un gran contrato, llegas a un gran equipo y ahí tienes que marcar la diferencia, ¿no? Por todo lo que se vivió, por todo lo que se dijo, el recibimiento que acabas de mencionar. Entonces, tú tienes un compromiso por el contrato que firmas. Esperemos que sea la lesión de la que no le está permitiendo desenvolverse. Entonces aquí yo le digo a Cueva que sea inteligente, si él está lastimado es mejor que pare y que se recupere bien porque se está jugando su prestigio, está jugando todo lo que ha ganado en estos últimos años. Qué feo es que la gente salga del estadio y solamente tenga palabras groseras y eso no puede permitir él. Y él está en él. Si es que él está lesionado mejor que se repare, se recupere bien y que vuelva con esa chispa y con ese talento que él nos ha brindado. Es una pena.